Me aburro Colón, Buenos Aires, salió a cazar Liebres Se enganchó testículo en alambre Después de 30 horas Lo rescataron Salud, a disfrutar de esta película maravillosa Y con un pinito que siempre es tan rico Esta es una increíble historia de amor Que nada más ni nada menos en una fiesta bailando comenzó Esa es Gabriela, que no es esta, ni esta, sino esta Le dicen Gaby, Gavita, Gaviota, que tren Nació un 5 de mayo de 1900 en La Rioja Tiempo después se mudó a Córdoba Es hija de Esther y Miguel Esther es puro corazón, excelente cocinera Y siempre está al pie del cañón para lo que ella necesite Miguel es divertido, le encanta jugar al fútbol, fanático de River y un poco payaso Juntos comparten los mismos gustos por el vino Juntos comparten los mismos gustos por el vino Nieta de Félix, Yolanda, Rita y Viño Gaby tiene dos hermanos, Benjamín y Lucas Ambos fanáticos de River, amantes de las hamburguesas y le gustan los deportes Sobre todo, correr Gaby fue a la primaria gobernadora Álvarez y al secundario en el Instituto Labat Siempre fue una alumna aplicada y siempre se sentaba adelante A ella le gustaban las matemáticas, pero odiaba historia y lengua Pasó una infancia muy feliz mirando Mi Pequeño Pony, Frutillita, Júgate Conmigo, Verano del 98 y Grande Pa ¡Grande Pa! Ella es ex jugadora de básquet del Club La U Y su ídolo y amor imposible es Marcelo Milanesio En agosto de 2013, la vida dio un giro porque fue cuando lo conoció a él Su nombre es David, igual que él y él De chico le decían viso, visito, bichuela Nació en Córdoba un 19 de febrero de 1987 Es hijo de Elsa y Horacio Elsa también es muy buena cocinera Le gusta hablar poco Y le gusta salir a caminar y gastar Horacio es un poco serio, exigente, generoso y muy buen asador David tiene una hermana, Belén Que es muy coqueta, simpática y atenta Y también le gusta ir a comprar David hizo la primaria en Tancacha Y terminó la secundaria en Río Tercero Luego finalizó sus estudios 3 años en Córdoba En el Colegio Técnico Villada Siempre fue aplicado, muy estudioso y responsable Fanático y amante del básquet Jugó toda su vida y hasta el día de hoy lleva esa pasión De chiquito miraba a los supercampeones Las tortugas ninjas, MacGyver Y el Chavo Un frío día de agosto En una fiesta pirata se encontraron Y un flechazo pegaron Luego de muchos chats, llamadas de madrugadas Con anécdotas de básquet incluidas Su amor comenzaron Y después de un tiempo formalizaron Desde ese momento nunca más se separaron Y David se dio cuenta Que su vida de soltero había acabado Inmediatamente se conocieron Se dieron cuenta que compartían El gusto por viajar Y el último de sus viajes fue el más especial Al regreso, David la secuestró Y se la llevó a Río Tercero Con la convivencia llegaron algunas diferencias Gaby es muy ordenada David, en cambio, no deja nada en su lugar Ella duerme poco Y los domingos le gusta arrancar bien temprano Y a él le gusta descansar A ella le gusta cocinar Y a él le gusta comer Ella es demasiado puntual En cambio, a él le gusta llegar Muy, muy justo a tiempo Ella tiene mucha paciencia Y él a veces no tanto Ella es terca como toda taurina Y él es creativo Y hasta, según ella, a veces demasiado soñador Ella es de River y él es de Boca Tal es así que él sueña ir a la bombonera A ver un partido con ella Pero también tienen cosas en común Los dos son divertidos Les gusta comer asados Juntarse con amigos Comparten la pasión por el básquet Y por Belgrano Son inquietos Y les gusta salir a pasear a donde sea A lo largo de sus vidas Esos cosecharon grandes amistades Personas como todos ellos En definitiva Ellos son el uno para el otro Y hoy se decidieron y dijeron Sí quiero Y están muy felices de poder compartir Este gran momento con toda la gente que quieren Gracias por acompañarnos en este día tan especial Los queremos Gracias Total Ya quedamos Recusita ligera Nada nos mira Nada más queda No 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 No